¡Harta! ¡Volviste! Volví de Las Vegas, volví de cubrir London International Awards. Mucho trabajo. Vos sabés que LIA es un festival donde no hay jurado previo online. O sea, el jurado, los más de 170 jurados ven cada una de las piezas que se inscriben. Eso está buenísimo. Sí. Porque son soberanos de lo que gana. Sí. Uno puede estar presente en esos debates, que también es muy rico. Ver por qué gana o no cada pieza. Y este año fue muy particular para Argentina, porque Laura Rapela, de Jesué de Gat, fue presidenta del jurado de audio y radio. Un honor, una alegría. Así que te propongo escucharla. ¿No son puestos que se compran? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Que era más o menos como el Clio. El jurado de LIA realmente es de primera línea. En todos, no solo el presidente. Los que integran el jurado. La verdad que para mí es uno de los puntos más fuertes que tiene el festival. Entonces te propongo a escucharla, Laura, contando el Grand Prix y la experiencia como presidente del jurado. La verdad que la pasé muy bien. Un festival súper lindo. Mi jurado, muy divertido. Muy divertido. Estuvieron buenísimas las sesiones de juzgamiento. Vimos un montón de laburo. Algunas piezas ya las conocíamos. Venían levantando en festivales anteriores. Otras eran nuevas. Laburo bastante interesante. Variado. Algo de innovación. Algo de recurso auditivo. Llamémoslo. Pero la verdad que hay piezas muy interesantes. Y bueno, nuestro gran LIA fue para las Magnetic Stories. Estoy muy contenta. Es una pieza que me gustaba mucho. Y fue bastante unánime. Y bastante fácil de decidir a qué le íbamos a dar ese reconocimiento. La verdad que la idea tenía como varios tics. Pero más allá de eso, más allá de ser innovadora, refrescar la categoría, usar el audio de una manera diferente, el craft de las historias, ¿no? Para hacerlas coincidir con las secuencias de cada resonancia y demás. Pasaba algo con la pieza como muy genuino, que es que a todos nos hacía sentir algo, ¿no? A todos nos llegó, en mayor o menor medida. Y eso está buenísimo que pase con una idea. Sí, 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 sí. Todos los huevos sonidos 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 sonidos. Es renuncados con los espectadores sonidos 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 de una scena de escena. Y ahora, los historias sonidos sonó Nutrión sonidos 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 y sonidos 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 sonidos, y ahora el escenario es tan conocido. Los huevos sonidos 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 de un trabajo famoso. Y el sonido sonidos sonidos hacen un mecanismo y un maravilloso sonido. La llamada a como un brito, tanto un hermano que una esposa de la isla. En los casos en que las crianças de la oncología vienen a hacer este examen varias veces, es muy importante tener un proyecto como este, con historia y con sonos, para poder ayudar a estas crianças a hacer los exames siempre que sea necesario. Nuestro piloto en Portugal fue un suceso. Estamos alegres de expandir con historias multilingüales. Durante millones de MRIs mundiales, este es solo el principio. Vela feliz es una pequeña victoria en esta gran batalla. Yo pensaba que iba a ser horrible, pero hasta fue divertido. ¿Puedo ganar una vez ahora? Bueno, más que interesante, ¿no? Sí, y el Grand Prix, que fue Magnetic Stories, había ganado el Grand Prix en Cannes, en Pharma. Pero acá, la verdad que es una pieza de audio donde el audio es todo y por eso le dieron el gran lía. Y tuvimos otra jurada más. ¿Sí? En este caso, en PR, estuvo Micaela Lagoria de Talkability. Ajá. Y vos sabés que PR es una categoría que creció muchísimo. Muchísimo. Hace tiempo que dejó de ser un tema de gacetillas. Muchísimo. Están presentes cuando arranca todo el proceso. Funcionan como parte de la estrategia creativa, como filtro de una idea. Esto es noticiable, cómo lo van a tomar los medios. Qué titular creemos que pueden armar. La verdad que cambió muchísimo en los últimos años. Y también charlamos con Mica y vamos a ver los dos Grand Prix de la categoría. Dale. Fue muy enriquecedor y muy divertido a la vez ver todos los casos que llegaron este año. Me doy cuenta que la forma en que Estados Unidos, Canadá, Europa, tiene en cuenta el PR es muy diferente a lo que lo hacemos en Latinoamérica, por lo menos. Porque está comprendido el PR desde el inicio del caso, no al final. Entonces creo que es una gran diferencia y se notó mucho en la votación también. Sobre todo lo que los jurados valoraban, destacaban y apoyaban. De que esto estaba ya consensuado desde el principio de la idea. No era que teníamos un caso y había que después trabajar y hacer el PR de ese caso. Sino que al revés, estaba desde el inicio. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo fue social marketing, tú? ¿Quién hizo esto? Es genial. No tengo ningún social media o nada. No tengo ni un smartphone. ¡Wow! ¡ 진짜! ¡No! 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 ¡Bernie Wagon Blast! Es la voz famosa que se escucha si has ever stepped foot en un Subway de New York. Bueno, la persona detrás de la voz ha embarkado en un nuevo viaje a una mujer transgénero. Bueno, hablando del crecimiento de la SPIAR, en el bloque anterior con Amerián, American Express quedó explicitado un poco, ¿no? Para determinadas marcas, para determinadas categorías son una herramienta fundamental. Sin duda, sin duda. Bueno, y acá vimos los dos Grand Prix, un hallazgo absoluto de Ogilvy con Michael Cera para las cremas Cera B. Estalló en el Super Bowl y viene coleccionando premios desde entonces. Y el otro muy distinto, Intransit, donde para el día de la visibilización transgénero toman esta voz tan particular de uno de los subtes más concurridos de Nueva York y esta persona cuenta la historia de su transición. Hay un impacto sonoro en una audiencia que está cautiva y muy atenta a lo que pasa. La verdad que me parece maravilloso. Mientras pasan todos estos juzgamientos, en paralelo, 125 talentos jóvenes participan de las Creative Lea Sons, que es la academia que desarrolla Lea Awards. La verdad que está buenísimo. Los chicos no solo tienen la posibilidad de estar presentes en la sala mientras se debaten las piezas. También hay charlas, también hay workshops. Este año estuvo Super Plastic, que son los número uno en diseño de vinilos coleccionables. Increíble. Y este año nos fuimos de excursión al medio del desierto. Increíble. Larissa Levy es la directora del programa y le pedimos que nos cuente un poco de qué se trataba. Y te propongo ver un poquito de lo que fue esta excursión. Dale. Hi, I'm Larissa Levy, Creative Lea Sons Director at London International Awards, Lea in Vegas. And this year we had an incredible and unique program lineup. The first day kicked off with an evolution and creative use of data panel, creative strategy and transformative business. We had speakers, Till Distill, Service Plan, Juliana from Pereira Odell. They did a combined talk. We did an amazing off-site experience to the Seven Magic Mountains, which is an art display of colorful rocks in the desert. To get the creative liaison mentees to feel while being off of technology. We also have had an amazing workshop by a brand called Super Plastic. And it was also sponsored by TikTok and BMF. And they had to, each team had to create 60-second TikToks. So this year's program has really been full on. We added an extra day this year. So it was five days instead of four. And we have 125 of the young bright stars who are rising in the industry. All here from all over the world, from 29 countries. Thank you. Me impediste hacerte la pregunta que tenía. ¿Por qué era un poquito más cerca hacerlo? ¿Es todo tan interesante? Bueno, vos sabés que la propuesta de salida fue de Malcolm Poiton, que es el CCO de Chill Worldwide. Y su propuesta tenía que ver con desconectar un poco de este mundo lleno de pantallas y reconectar con el mundo real. Él dice que las marcas que tienen éxito hoy son las que logran hacernos sentir, no hacernos pensar. Entonces nos fuimos al medio del desierto a ver esta obra increíble, esta instalación de Hugo Rondinone, que es justamente esta intersección entre lo artificial y lo natural. Sinceramente fue un shock. Fue un shock salir del hotel, de ese área acondicionada, de esa locura que es Las Vegas, y meternos en el medio de la nada a ver estas obras increíbles. Bueno, tengo un mensaje de mi hija Delfina. Contame. Para vos. Bueno. Y ahora para todos. Para el bloque Mugurusa. No, para el bloque Mugurusa. Nos mostró el otro día, por ahí ya lo tenés ahí, un comercial protagonizado por Logan de Sucession. Sí. Muy interesante. Así que dice, ofrecéselo a Marta, por ahí lo incorpora dentro de su bloque. Bueno, lo investigaremos, por supuesto. Nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Como siempre, aquí en Reporte, Publicidad y por Metro.